Una familia en Barrio Cooperativa, en San Isidro del General, tuvo un gran susto la tarde de este jueves. Una joven, quien realizaba la prueba práctica de manejo con un instructor, se llevó el portón y se incrustó con el vehículo en la vivienda. Uno de los cuartos tuvo una afectación importante, pero por dicha, en ese sector de la vivienda no se encontraba nadie en el momento del accidente. Al lugar se hizo presente la policía de tránsito e hizo el retiro de las placas. La cabina de radio nos despacha a 50 metros sur de lo que es el departamento de licencias. Al llegar al lugar nos encontramos un vehículo que pierde el control e ingresa a una propiedad. Al revisar los documentos y los testigos que estaban en el lugar nos indican que era una usuaria que estaba haciendo la prueba de manejo. Al constatar los documentos, lamentablemente ella tenía el permiso vencido y hay que proceder conforme a derecho. O sea, el retiro de placas de matrícula y acá, ya sea que la parte de la que llevaba el vehículo tenga la responsabilidad civil, tendría que pagarle los daños a la propiedad donde ingresó. Sí estaba haciendo la prueba, o sea, estaba ahorita, a lo que indican los testigos y manifiestan. No nos consta porque llegamos al lugar y no estaba. Andaba con un instructor, andaba haciendo la prueba de licencia y lamentablemente no sabemos si fue que se asustó o entró en un estado de nerviosismo. Lo más importante es que no hay días que lamentar, ¿verdad? ¿En esos casos qué procede, digamos, una persona como esta que se expone? Se expuso a una multa de tránsito y el retiro de placas de matrícula. ¿En el caso del carro? En el caso del vehículo. Y lo que es por parte del instructor en este caso, de ahí no existe una responsabilidad civil ni penal porque el permiso estaba vencido. En esta casa vive una adulta mayor, quien se asustó bastante tras el hecho, por lo que sus familiares se acercaron rápidamente para brindarle el apoyo. Sí, gracias a Dios, no pasó nada, digamos, daños de alguna persona. Pero sí, bueno, un carro de ahí se metió aquí, una muchacha que andaba pues haciendo la prueba de licencia, de ahí se asustó. Y de ahí uno no se explica cómo, ¿verdad? Es una acción de un error humano, digamos, y uno no se explica cómo ella dio como una vuelta en U. y aparentemente en lugar de meter el freno, le metió el gas y evidentemente, bueno, la salvó un poco el portón y el portón se fue contra la estructura de la casa y dañó un poco. Pero, repito, gracias a Dios no pasó a más. Bueno, don Álvaro, bendito Dios que no había nadie en ese momento en la habitación también, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto, porque mi sobrino siempre pernota ahí, ¿verdad? Y dichosamente no estaba, pero sí mi madre estaba adentro de la casa y mi hermana. Y de ahí, imagínense, se me rendó bombazo, ¿verdad? De ahí ellos se asustaron y todavía no les pasa el susto. Y peor para la pobre muchacha, ¿verdad? Que pues andaba haciendo la prueba y qué prueba más difícil, ¿verdad? Qué situación más difícil para ella porque, de ahí, imagínense lo que le pasó. Sí, y su mamá se encuentra bien, siendo ella adulta mayor también. Sí, sí, ella está tranquila, digamos, el susto lo tenemos todos porque toda la familia pues se riega la ola, ¿verdad? Entonces, y la preocupación es ella y la gente que está dentro de la casa en ese momento, pero gracias a Dios, de ahí no pasó a más. Álvaro, en este caso, ¿cómo van a proceder ustedes como familia afectada? Bueno, la muchacha está en disposición de arreglar, ella no es de aquí, de Pérez, ella es de, creo que del lado de San Marcos de Tarrasú. Ella está dispuesta, evidentemente está sumamente asustada y pues ella se ha comprometido en arreglar eso. De todas formas, ya vino el tránsito e hicieron su levantamiento, hicieron sus informes. La muchacha está en disposición de poder llegar a un arreglo y eso es lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Porque también de ahí, dichosamente no pasó nada, pero los daños están ahí, ¿verdad? La joven involucrada, según indicaron los afectados, se haría responsable de los daños de la casa. En ese hecho se reportaron solo daños materiales.